¿Cómo están mis amigos? Ya les he presentado este proyecto que me permite visualizar los números en un display de 7 segmentos e inclusive hayamos hecho la letra de la A a la E en este video vamos a ver que otras letras podemos hacer fácilmente con el display de 7 segmentos ya hicimos la A, la B, la C, la D, la E, la E la G ¿Cómo podríamos hacer la G? si encendemos bueno, quedaría casi como un 6 ¿cierto? tendríamos que encender el display, el segmento D y el segmento C y sería la G igual al 6 o podríamos diferenciar el 6 de la G así este es el 6 y este es la G la H la H es otra letra que se puede hacer que podemos encender B apagamos A y apagamos D y quedaría la H bueno, antes de seguir haciendo las demás letras no se les olvide suscribirse darle like, activar la campanita compartir, comentar etcétera recuerden que eso me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos que a ustedes les pueden servir la I la I quedaría igual casi que el 1 que podría hacer sería apagar simplemente G, F y E que haría la I la J ¿cómo haríamos la J? la J la podríamos hacer encendiendo el segmento D esta quería como una J la H ya la hicimos la I, la J la K la K es una letra que no se puede hacer acá esta es una letra que ya se queda fuera de posibilidad la L pues la L la podríamos hacer de esta manera encendiendo estos dos y apagando B y C quedaría la L ¿cuál sigue la L? la M la M es otra letra que no se puede hacer definitivamente no hay posibilidad pero sí podríamos hacer la N la podríamos hacer de esta manera esto encendemos G apagamos F apagamos D y encendemos C sería la N la N también la podríamos hacer si encendemos el segmento A este quedaría como una N la O quedaría igual al 0 o la podríamos hacer simplemente encendiendo el segmento D la P la P la P es fácil que podríamos aquí ya vamos apagarlos debemos apagar encendemos este encendemos A y encendemos D quedaría la P sigue la A la Q la Q la Q se podría hacer de esta manera apagamos E y encendemos C quedaría casi como el 9 pero quedaría como una Q o PQ la R la R hay una manera de hacerla sería apagar todos estos todos estos inclusive apagamos este y encendemos S sería como una R la S la S quedaría igual al 5 la T la T hay una manera de hacerla la T la haríamos ¿como se vería la T? pues que la T quedaría si podría hacerse apagando no este no apagando OK encendemos la U quedaría de pronto se podría hacer así la T la U la U se puede hacer de esta manera la U encendemos acá encendemos aquí o P U doble B B y doble B difícilmente de acuerdo y la Z la Z la Z quedaría como el 2 más o menos bien para que quede más claro a la hora de aquí tengo un problema porque se me cuadro listo voy a poner aquí vamos a tener voy a poner aquí para que quede claro este es el segmento A este es sería el segmento B este es el segmento C este es el segmento D este es el segmento E este es el segmento F este es el segmento G y este es el segmento el punto entonces a la hora de configurar ahí me queda claro cuáles son los diferentes segmentos del display muy bien no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera etcétera recuerden que esto me sirve a mí para yo hacer más videos entre más suscripciones tenga entre más likes tenga entre más comentarios tenga pues más videos voy a hacer y esto los comentarios no importa si sean positivos cierto o si son críticas de algún error que desafortunadamente como todo ser humano se puede cometer si me lo hacen saber perfecto pude haber cometido algunos errores en los videos le agradezco a aquellas personas que me lo hacen saber excelente y no más todo por este video nos vemos en el próximo hasta luego